¡Giselle! ¡Vanessa! ¡Vaya, pero si son mis amigas extra especiales! Chicas, hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Te he echado muchísimo de menos, Anastasia. ¡Oh, y a ti también, Barbie! ¡Feliz fiesta de la moda a todas! ¡Hola, Barbie! ¡Mirad qué orejeras más monas! Chicas, esto no ha entrado en mis planes. Pero quedan de maravilla con este modelito que lleva. ¿Perdona? ¿Qué has dicho? ¡Claro! Entonces, ¿de verdad crees que estas orejeras le van bien a este modelito? Yo no veo un complemento mejor. ¡Vaya! ¡Anastasia! ¡No! ¡El medidor de tendencias! ¡Ah, desaparecido! ¿Qué? Esto sí que no entraba en nuestros planes. Tendremos que ser como las orejeras de Barbie. Algo imprevisto. Extras, que la alarma haga su labor. ¡Estamos ante un código rosa! Chicas, el desfile de la fiesta de la moda va a empezar en un minuto. Pero si en el medidor de tendencias todavía no sabemos qué es lo que se lleva este año. Yo apostaría por el estampado de vaca. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Por qué parece que el desfile de moda está a punto de empezar? ¿Estáis preparadas? Este año ha sido imposible decidirse por una tendencia. Así que todas las tendencias desfilarán en la fiesta de la moda. ¡Porque ser tú misma siempre estará de moda! La tendencia del mundo playa de este año consiste en tener una perspectiva extra positiva. Las gafas rosas se han pasado de moda. Las de Margarita sí te molan. ¡Vo a las flores! ¡Sonríe! ¡Esperad a ver la tendencia del mundo nieve! ¡Os temerá helados! ¡Nos sentimos extraorgullosas de representar el lugar del que venimos! ¡Este año apostamos por los cocos de nieve! ¡Lo quiero! ¡Es precioso! ¡Qué bonito! Si vives en el mundo del safari, estar extra preparada es fundamental. ¿Y para llevar todo lo que una necesita? ¿Qué os parece este bolso a la última? ¡El bolso! ¡Oh! ¡El bolso es mi debilidad! Los colores brillantes resaltan sobre la arena en el mundo del desierto. Y como nunca hay que tener miedo a destacar, esta riñonera fucsia es la tendencia extra apremida de este año. ¡Qué genial, chicas! ¡Son unas tendencias maravillosas, minis y mini-minis! ¡Ahora estoy inspiradísima! Me alegro de que se haya perdido el medidor de tendencias. Oye, ¿y si nunca lo encontramos? ¿Y si en vez de decidir una tendencia cada año, nos reunimos e intercambiamos ideas? ¡Como ahora! Eh... ¿En ese caso, cualquier cosa puede estar de moda? ¡Eh! ¡Sí! Me encantan las sesiones de fotos en el mundo desierto. ¡Hay mucha luz natural! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Qué desgracia hayas vuelto! Ese bolsito me parece una monada. Me he inspirado en el mundo nieve. Está de moda esta temporada. Bueno, ándate con cuidado porque los bombones al sol se derriten. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta el mundo del safari. Y a mí me flipan todos sus recursos naturales. Tiene todo el sentido del mundo que vivamos en la selva, porque esa máscara... ¡Es salvaje! ¡Ja, ja, 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 ja! El mundo playa mola un montón. Sí, mola demasiado. ¿Y tú qué opinas de las piedras? ¿Cómo? Las piedras preciosas. Ahora tienes unas gafas personalizadas. ¡Hay un código rosa! ¡Es hora de reírse con la selva! ¡Oh, no! Chicas, ¿y si necesitamos ayuda? Es que la necesitamos. Pero las extra minis y las extra mini-minis del desierto, de la nieve, del safari y de la playa vendrán al rescate. ¡Sí! 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 ¡Sí!